Hay una cosa que cuando tienes que explicárselo a los niños, lo que es la muerte, tienes que explicárselo de alguna manera y ellos tienen que entenderlo, y es algo importante también para ellos. Y cuando murió mi madre, teníamos que explicarle a los niños que había muerto la abuela. Y entonces, se lo explicamos a los tres, pues mira, yo encontré una manera que me funcionó, que es decir, mira, igual que cuando nacisteis no estabais y ahora estáis, pues ella estaba y ahora no está. Ahí no se explica así tan festivo, pero es una manera que lo entendieran. Yo noté que dos lo habían entendido, de los tres. El pequeño no reaccionó mucho y pensé, malo, porque yo creo que no lo ha pillado. Bueno, entonces, en verano fuimos al pueblo de donde vivía mi madre, entonces estuvimos allí en verano, en casa de mi tío, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando acaba el verano y decimos, nos vamos a ir, volvemos a Barcelona a casa, el pequeño dice, a ver, a ver, yo no me quiero ir sin ver la abuela. Y ahí es cuando mi mujer y yo dijimos, pues sí, no lo había entendido. Y entonces le volvemos a explicarnos que no está, dice, no, no está, no está, pero ¿dónde está? Claro, claro, claro. Sudando todo, la digo, a ver, es que no sabemos dónde está, porque nadie lo sabe dónde está. O sea, hay gente que cree que está en un sitio, pero, o sea, pruebas no tenemos. Ya. Pero la abuela, el cuerpo de la abuela, pues ya no funciona, digamos, y está en un sitio que es el cementerio. Ahí se llevan los cuerpos cuando no... Dice, vale, pues vamos. Vamos a verlo. Muy coloro, de hecho. Eran las dos de la tarde, salíamos de la piscina municipal, estábamos pasando un día estupendo, íbamos a comer. Digo, pues venga, vamos. Claro, fuimos al cementerio. ¿Ahí fuisteis? Claro, fuimos. Y entonces vieron donde estaba enterrada la abuela, y ahí, pues, bueno, lloramos, todo lo que fue. Pues el luto que hay que pasar. El protocolo que marca. Y el protocolo y tal. Y entonces, claro, él que llevaba todo este tiempo sin entenderlo, pues se pasó todo el día llorando. Toda la tarde, todo el día llorando, todo el día llorando, y entonces le decimos, mira, pues, pinta o algo. A él le gusta mucho pintar. Entonces se va a dormir y al día siguiente, por la mañana, está pintando y está cantando. La abuela se ha muerto, la abuela se ha muerto, se ha morido, está en una caja. Y todo sudando. Bueno, pues ahora lo ha entendido, sí, pero igual. Y está huyendo hacia adelante un poco. ¿Y qué haces? Pues estoy pintando en una caja, que está la abuela, porque, vale, vale. Y todo el día. Lo alargó mucho. La abuela se ha muerto. Hasta que, por la tarde, sus otros dos hermanos se juntan y le dicen, Tomás, por favor, ¿puedes parar ya? Es que a nosotros nos da un poco de pena. Dicho lo cual, ya lo acabaron de entender y ya está. Pero que yo entiendo que estos procesos siempre son complicados, pero hay que pasarlo. Y este programa, llevamos seis años y no habíamos hablado nunca de la muerte. Es verdad. Tenemos que pasar este momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.